¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes exactamente por qué haces lo que haces? Mira, no me voy a poner muy filosófico, pero ¿lo que estás haciendo te gusta, lo amas, lo agradeces? Bueno, pues bien, hay un concepto que se llama Ikigai, que justamente tiene que ver con este proceso en el cual nosotros agradecemos o amamos lo que hacemos. En la profesión quizá pudiéramos pensar en nos pagan por lo que hacemos, o sea, por lo que nos gusta. Bueno, ese concepto unido a un concepto que se llama Kaizen, que tiene que ver con un proceso de mejora donde normalmente los japoneses te hablan de la mejora continua, pero donde tú puedes determinar el proceso de mejora tuya personal del 1% al día, que es muchísimo, muchísimo, te logra cambiar. Estos dos conceptos están bañados en un libro que se llama Análisis de Riesgos. Este libro de Análisis de Riesgos explora todas las posibilidades, o no todas, pero sí muchas de las posibilidades de hacer un análisis de riesgo y cuál sería como la meta u objetivo final de hacer ese análisis, ese análisis de riesgos, esta evaluación dentro de una empresa, tomando en cuenta el método Ikigai, si haces lo que te gusta, y tomando en cuenta el Kaizen, que tiene que ver con el desarrollo personal donde vas mejorando día con día. Bueno, este libro te lo voy a regalar porque va a estar dentro de la plataforma para que tú lo puedas descargar en PDF, dentro de la plataforma donde está el curso de Neuroseguridad y Sistemas de Gestión para Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí va a estar incluido. Esta es una sorpresa extra que te doy. ¿Por qué? Porque me encantaría poder abarcar muchísimo más y hablar sobre la metodología y las metodologías que hay para análisis de riesgos. Pero como tenemos pocas clases, porque son solamente 14, y solamente 14 es bastante, pero son 14 clases, estamos hablando de más de 30 horas de capacitación en esas 14 clases, más la que te estoy regalando de Mindfulness, si te inscribes entre el día de hoy 30, más bien, lo estoy grabando el día 30, pero este video va a salir para mañana primero, entonces, digo, para mañana 31, entonces, entre el día de mañana 31, o día de hoy 31, porque tú lo vas a ver en 31, y el día primero, para pronto, si te inscribes entre el 30 y el día primero de agosto, vas a tener la clase extra de Mindfulness, una clase extra de Mindfulness. Entonces, ya son dos sorpresas más. Una, te voy a obsequiar el libro, porque lo vas a tener ahí. Es un libro que yo escribí hace algún tiempo, donde vienen las metodologías, pues digamos que más comunes de análisis de riesgo, que seguramente te van a servir brutalmente. Y bueno, disculpando esta confusión con las fechas y todo el cotorreo que traigo con mi yo del presente y mi yo del pasado, estaré intentando hacer un poquito de Kaizen conmigo mismo y mejorar en los textos cuando esté platicando contigo. Nos vemos en el curso, porque el curso inicia el 5 de septiembre, pero tienes un 50% si te inscribes antes del 5 de agosto. Saludos, un abrazo y nos vemos. Este libro lo puedes descargar dentro del curso. Bye, bye.